¡Ahhh! ¡Los vieron! ¡Ay! ¿Quién ya? ¡Quién ya! ¡Bien! ¡No se ayer! ¡Ya! ¡No se ayer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Delante! ¡Lo hacemos cierra, lo hacemos cierra! ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Au! ¡Cero, cero! ¡Vuelvelo a repetir! ¡Que no estaba listo! ¿Cómo es que están anotando eso? ¡Baja! 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 ¡Catro, tres! ¡Cero, cero! ¡Vamos, dos! ¡Todo bueno! ¡Vamos! ¡Cinco, tres! ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Sí! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, a ver, a ver! Gracias.